Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos conocer las cosas rectas según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Cristo, concédenos conocer las cosas rectas según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas pacientes, almas cautivas, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogamos por vosotras para que el Señor os saque de penas y os dé su gloria. Amén. Padre eterno, te ofrecemos la sangre, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María y los de San José, por la remisión de nuestros pecados, la libertad de las almas del purgatorio y la conversión de los pecadores. Amén. Salmo de Profundis. Desde lo más profundo clame a ti, oh Señor. Oye, Señor, benignamente mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis plegarias. Si te pones a examinar, Señor, nuestras maldades. ¿Quién podrá subsistir, oh Señor, en tu presencia? Más en ti se halla como de asiento la clemencia. Y en vista de tu ley he confiado en ti, oh Señor. En la promesa del Señor se ha apoyado mi alma. En el Señor ha puesto su esperanza. Desde el amanecer hasta la noche espere Israel en el Señor. Porque en el Señor está la misericordia. Y en su mano tiene una redención abundantísima. Y él es el que redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Oración. Oh Dios, Creador y Redentor de todos los hombres, concede a las almas de tus siervos, la remisión de todos sus pecados, a fin de que obtengan por nuestras humildísimas oraciones el perdón que siempre han deseado. Amén. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De las puertas del infierno. Libra, Señor, sus almas. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.